saludos mi nombre es la uralicia moreno pérez en mi trigo familia me dicen jange pigo y guambli que en el idioma tradicional la cota significa luna águila me encanta compartir vídeos diferentes algo nuevo raro y emocionante algo que desearás compartir después de mí quédate hasta el final de este vídeo ya viste el título verdad es interesante los aromas los aceites esenciales armonizan y protegen la salud la aromaterapia aunque no se le conocía con ese nombre en la antigüedad tiene raíces antiguas prácticas y curativas y este tema por eso me me parece interesante históricamente cada cultura generado su propio bagaje de métodos y prácticas alternativas desde la antigüedad pero a todo esto que es la aromaterapia busca aquí en este mismo canal la parte 1 y 2 de este tema qué es la aromaterapia tú me lo puedes contar me gustaría saber tu opinión aquí en la caja de comentarios déjame tu opinión puede ser una gran novedad algunos todavía no comprenden del todo en qué consiste y otros están empezando a incorporar las sus vidas para muchos continuar representando el eco lejano de un comentario que aún no encontró su momento ni su lugar lo cierto es que cada vez más personas alrededor de todo el mundo la consideran una compañía fiel valorada y celebrada una comunión del cuerpo y de la mente que nos conecta al mismo tiempo con nosotros mismos y con la naturaleza la aromaterapia es una terapia que busca lograr la armonía interior por medio del uso de aromas esenciales aunque ahora está muy difundida y se ha ampliado mucho en su aplicación tiene muchos siglos recordemos que el sentido del olfato está conectado directamente al cerebro que es donde se procesa toda la información y las emociones las esencias se utilizan desde hace miles de años para mejorar la calidad de vida de las personas y esto es algo muy verídico la aromaterapia tiene muchos siglos de historia existen reveladoras huellas de las culturas milenarias e incluso de los hombres más primitivos testimoniando cuánto comprendían acerca de la influencia de las plantas y sus fragancias y los diferentes empleos que eran capaces de darles una definición actual y más acabada nos habla de la aromaterapia como la utilización terapéutica de los efectos producidos por una serie de aromas en el organismo que alcanzan el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu avanzando un poco más representa una de las más fecundas ramas de la medicina integrativa su uso terapéutico consiste en la exposición de aceites esenciales mi caso personal sé fabricar aceites esenciales, sé elaborarlos y mi intención es enseñar en este canal de youtube el cómo pero para ello primero tenemos que enterarnos por qué y para qué nos sirven como dije antes su uso terapéutico consiste en la exposición de aceites esenciales extraídos de las plantas por medio de procesos naturales que sintetizan una fragancia distintiva para cada variedad se considera que estos extractos vegetales son como las hormonas o la fuerza vital de las plantas y según de la cual se trate de diferentes partes, flores, hojas, tallos, resinas y ramas les vuelvo a decir que su uso terapéutico consiste en la exposición de aceites esenciales extraídos de las plantas por medio de procesos naturales que sintetizan una fragancia distintiva para cada variedad se considera que estos extractos vegetales son como las hormonas o la fuerza vital de las plantas según de la cual se trate de diferentes partes, flores, hojas, tallos, resinas y ramas la fuerza vital es apreciada como la forma más concentrada de energía hervaria en este canal les he dicho que todo y todo somos energía esta terapia alternativa pone en relación al ser humano con la naturaleza el acto de sentir un aroma despierta directamente la memoria emotiva por eso es posible establecer relaciones con recuerdos íntimos y experiencias personales los aceites esenciales de las personas por causar efectos beneficiosos espirituales y psíquicos por medio del olfato los aceites esenciales están formados por extractos de plantas que conservan todo su poder curativo la medicina aromática deriva de la fisioterapia como otras técnicas alternativas es una opción natural y toma siempre en cuenta la importancia que tiene el equilibrio emocional y mental para las personas funciona por medio de extractos vegetales que forman los aceites a partir de los aceites esenciales de las plantas se elaboran una gran variedad de sustancias que adaptan a todas las necesidades carencias o búsquedas del ser humano de alguna manera la aromaterapia devuelve a las personas a su relación primigenia con la naturaleza o mejor dicho reconstituye buena parte de sus mejores vínculos los principios que alimentan provienen de la articulación de investigaciones y certificaciones realizadas por las más diversas disciplinas sin duda la medicina es una de las más importantes pero la botánica la etnobotánica la farmacología y la fitoquímica también aportan elementos fundamentales un canal de impacto para estos aceites es la piel por medio de ella los componentes activos penetran directamente en el organismo provocando equilibrio y armonía principalmente a través del olfato son estimulados también los centros energéticos que algunos llaman chacras o cocollos en agua la circulación sanguínea y linfática las células los tejidos los órganos los aparatos y los sistemas el análisis químico de cualquiera de estos aceites esenciales nos da una idea de su plena complejidad pueden encontrarse en la mayoría de ellos entre 50 y 500 sustancias diferentes y ahí sus capacidades para responder al interminable abanico de necesidades de las personas su utilización abarca una vastísima gama de afecciones o síntomas tanto físicos como psíquicos y del alma la permanente investigación en la materia permite extender el alcance así como multiplicar su capacidad de impacto su efectividad se sostiene en que los aceites esenciales funcionan como los agentes de una adaptación de las plantas a su entorno por ejemplo no llaman la atención que algunas de ellas contengan hormonas se encuentran entre ellas la salvia el úculo y la melisa que poseen estrógenos también está el ginseng que contiene sustancias similares a la esterona estas plantas tienen efectos efectos en la reproducción celular y por eso tienen muchos efectos curativos en diferentes partes del cuerpo fundada en principios básicos de tradición milenaria esta disciplina concede el sentido del olfato particular atención en nuestra cultura este pues no nos resulta desconocida una frase que se dice que los bebés reconocen a su mamá por el olor esta verdad de circulación popular pone el acento en importancia alcance y potencialidad del sentido del olfato y en cómo puede perderse al o postergarse con la constante influencia de la cultura moderna volver a los aromas de la naturaleza es una genuina vivificación es retornar a la tierra algo natural nos va a dar más vida recomiendo este que veas todos estos vídeos que estoy haciendo en relación a terapias alternativas y que cuides mucho tu salud si te gustó el vídeo compártelo suscríbete si ya estás suscrito déjame un comentario positivo dale click a la campanita para que youtube te avise cuando baje un vídeo nuevo a mí me gusta mucho también aprender de ti por eso me interesa que dejes tus comentarios como siempre positivos ya lo he dicho antes este canal es de espiritualidad sabiduría conocimiento y misterio y a mí me gusta saber tu opinión al respecto de los temas y que te gusta a ti que hable en este canal a mí me gusta en el mismo canal poner mucha diversidad de temas porque considero que las personas somos como los aromas infinitos bellos interesantes y diferentes hasta pronto y sé feliz suscríbete te estoy viendo a mí me gusta